¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ser donante de pelo? ¿Podrían los dos? Sí, lo que pasa es que yo tengo ahí un apoyo. Estamos acá, ellos son por supuesto nuestros amigos y colegas y ya son invitados fijos a este programa siempre porque ellos, Ralf sobre todo, es el director de Todos Hacemos Música. Contanos primero qué es Todos Hacemos Música para que los que no lo saben se enteren ahora mismo. Bueno, gracias en primer lugar por el espacio como siempre. Somos una ONG que promueve la inclusión de personas con discapacidad todas a través de experiencias musicales. Esa es nuestra misión principal. Y estas experiencias musicales son conciertos en donde estuviste presente. Sí, alguna vez estuve ya. Videoclips, hicimos talleres, hacemos talleres de construcción de instrumentos. Estamos recorriendo el país, recorriendo distintos centros de día, escuelas, filmando un videoclip, un documental. Tenemos un libro que habla de todos, hacemos música. Pero bueno, una de esas actividades que hacemos son los videoclips donde yo escuchaba a las chicas, yo también. Donde hacemos música, donde no hablamos específicamente de la discapacidad porque en algunos casos la discapacidad se ve, en otros casos no se ve. Pero acá lo importante es esto, saber y demostrar que todos podemos hacer música. Como les dijimos antes cuando estaban las chicas, el arte y el deporte siempre funcionan para que todo funcione más y mejor. Vamos a ver un videoclip, ¿no? ¿Tenemos? Vamos a ver un videoclip para que entiendan ustedes qué es lo que hacen ellos. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Ahí por la noche me dan mi voz. Quiero saber si esta fue la magia de tus labios. Hay perfume de mujer flotando aquí. El conjuro de un cuento de amor ya me atrapó, no puedo sentir. Y por las noches puedo sentir tu valor, su dulce magia. Y de mis sueños veo que entiendan sabor para esconder. Conocerse dentro de mi corazón. Oh, no. ¿Cómo escapar? Nada real Me importa conocer Solo esperaré Hasta dormir Y estoy aquí Entregar el espejo Para convencer A la muerte que diga ¿Cómo llegar? Aprender el hechizo y dar Que junte los sueños Con la realidad Y por las noches Su dulce magia Puede perder el error Y de mis sueños Creo que un día acabó Para esconderse Dentro de mi corazón Para esconderse Para esconderse Para esconderse Para esconderse ¡Oh! 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 Me encantó ¿Cuántos videos hicieron ya? ¿Cuántos videoclips hicieron? En cuarentena, ahora en estos En estos meses En este hermoso año que estamos pasando Hicimos 14, 14 videos 14 hicieron la producción Pero con este formato, así, tipo cuarentena Pero desde que existen Y ya vamos 30 Yo me acuerdo de uno de los primeros videoclips Lo presentamos acá y es hermoso ver la evolución Sí, y más video que yo en toda la carrera Yo tengo 30 años de carrera Él tiene 30 videos ¿Cuántos videos tenés vos? No, de vos tenés 15 Igual fue firmado en la casa Pero Adrián, ¿en cuántos estás vos? Un montón 30 años ya En eso no, en dos o tres 2015, 2006 ¿Y cómo fue la conexión entre ustedes? ¿Me llamaste? Sí, le escribí a Adrián Me acuerdo Le escribí a varios artistas Y Adrián en los pocos Que respondió Me acuerdo un domingo Al mediodía, hola, ¿qué tal? Soy Adrián Y yo estaba con mi familia Y me estoy diciendo Che, es Adrián Adrián de Rata Blanca Va a participar del videoclip Y se interesó Y bueno, estuvo Se podrían llamar Rata Nidental La tiro, la tiro Cambián el apellido que es más fácil Y vos, Diego, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo te juntaste con ellos? ¿Cómo fue? Y yo por intermedio de una voluntaria Que es amiga Una voluntaria de San Juan Donde Ralph fue a grabar Y bueno, ella cuando vino a Buenos Aires Me comentó que tenía una actividad Se llamaba Todos Hacemos Música Y yo le dije Ah, qué buen nombre Todos Hacemos Música Entonces yo también voy a ir, dije Entonces, bueno Lo contacté a Ralph Y le dije Hola, señor Mire, yo soy Diego Stanley Así con tu espacito así Es porque le dijiste señor Sí, sí Quisiera participar en su ONG Dale, venite, dale Y después le dije algo Que no se puede decir Pero bueno, ya está Se me fue la... La amabilidad Que fue la corrección ahí Sí, sí Después le dije Dale, bueno, dale, voy Los encontramos, dale Y ya el próximo La próxima actividad de voluntario Fuimos y ya desde Hace tres años más o menos Que me soportan Todavía no me echaron Así que está bueno Yo digo ¿Por qué dijiste antes Le escribí a muchos músicos Y muchos Algunos pocos respondieron Entre ellos Bueno, Adrián y yo Y algunos más Digo, pero ¿Encontraste cierta resistencia O indiferencia en eso? No, yo creo que Los músicos deben estar Con cientos, miles de mensajes Y responderlos Yo los puedo entender Que deben estar con un montón De cosas Y 100 mensajes por día O 50 O por lo que sea Yo les contaba Que después de este clip Claro Yo recibí en mi teléfono No menos de 50 70 pedidos De un montón De organizaciones De casas de familia De chicos con discapacidad Que les pido disculpas Que muchos de ellos No pude contestar Porque era demasiado Demasiado pedido Para todo el país Este año fue así Este año fue así Este año fue así A mí me pasó Mucho también Y bueno La gente se suma Cuando ve este tipo De eventos Que son increíblemente buenos La gente enseguida Sale a buscar Esa ayuda Que los argentinos Tenemos esto De ayudar Yo creo que sí Tenemos eso Yo lo he descubierto Y me parece que sí Que tenemos esa facilidad No en todos los casos Se puede Pero en este año Como vos dijiste Que le echamos la culpa al año Pero la culpa no la tiene el año No De mi alcolé La culpa la tiene el bicho Claro Hemos hecho un montón de cosas Bueno y Ralph No paró nunca Reinventarnos Digo yo Porque todo esto Que nos pasó Vos dentro de todo También lo vivís Igual que nosotros Porque tuviste que reinventar Estos eventos Que vos hacías tan lindos No se pueden hacer ahora No Yo creo que Acá lo interesante Es en cada evento Lo que hicimos Los Instagram Que hacíamos Live Instagram Como los haces vos O por ejemplo Estos bioclips Siempre hay un mensaje detrás O sea no es solo el bioclip Este bioclip Hablaba de los sueños ¿Cuál es el sueño? Entonces la gente empezó a responder ¿Cuáles son los sueños De cada uno de ustedes? Nuestro sueño Por ejemplo Nuestro sueño es tener un lugar Yo sueño con tener un lugar Donde haya un estudio de grabación Donde las personas con discapacidad Puedan venir Donde puedan grabar su disco Donde puedan tener talleres de música Sería extraordinario eso Lo va a tener Eso por ejemplo Extraordinario La tiramos ya acá Sí que lo va a tener Ya la tiramos Por ejemplo Recién vinieron las chicas Que tienen un taller de fotografía En donde van jóvenes y chicos con discapacidad Y hacen fotografía maravillosamente bien Lo mismo querés hacer vos con la música Y lo mismo podrías tener padrinos Como Adrián Sí claro Yo me ofrezco O todos los amigos músicos que tenemos De tantos años Que también se ofrecen Porque son sensibles y cariñosos Con todo esto Te hago una pregunta Ya que estamos ¿Cómo producís los videoclips? Este videoclip lo producimos en tres meses Es sentarse Pedir todos los videos Algunos En unos casos La gente de su casa Se filmó Grabó Yo lo que hago es separar La voz del video En el caso Que es solo videoclipo en celular Porque ahí Por ejemplo En el caso de Diego Diego me pasó el video Yo separé la voz La mandé al programa Para editar Después le pasé todo eso A Edu Pereira Que Edu Pereira hizo esta mezcla Ah eso te iba a decir Él hizo Él mezcló todo Maravilloso Maravilloso ¿Cada uno se grabó en su casa? En su casa Y después bueno Yo lo que hice fue seleccionar Escuchar los 60 Más de 60 audios que hay acá Uno por uno Y elegir las partes que más me gustaban Sí es un laburo Un laburo increíble Pero me encanta Me apasiona Y saber que bueno Como te decía Hay mensajes detrás de esto Por ejemplo Ayudar a la gente en situación de calle O por ejemplo Corazón de los auténticos decaentes Que hablamos acerca de la importancia Del trasplante de corazón Y yo creo que acá Fena Bueno vos sabes el tema Una de las misiones principales es Que las personas con discapacidad Ayuden a personas en mayor situación De vulnerabilidad que ellos Entonces ahí estamos hablando de inclusión No que nosotros ayudemos a una persona con discapacidad Sino que la persona con discapacidad Ayude a traer la música A otra persona Interesante Lo que está pasando Muy interesante Y yo creo que ahí está el foco que tenemos que hacer Inclusive si ves El mensaje perdón Pero si una persona te ve haciendo música Tal vez se anima O en mi caso que te dice Que bueno O en el caso de De Yael La chica que canta con la computadora En el video Que otra persona A otra chica le dijo Que ella cantaba Y no se animaba Y a través de De ella se animó Y es genial Sobre todo con la música Tienda Nos habilitaron Reducidamente Este no va a ser Este es presencial Este es un quilombo El stream es un quilombo Y no hay aplausos Y no hay aplausos Yo me volví loco con eso La próxima vez que hago yo El próximo streaming que hago yo Pongo un aplauso Yo puse aplauso No Yo hice en el stream Pero la próxima Te pido los aplausos a vos Que los pasos todos Son muchos Yo te digo una cosa No solo voy a tener aplausos Sino voy a tener aplausos de Barilari Que son un montón Son muchos más que los míos Y aplauden más fuertes Viste Bueno Gracias por venir amigos Los queremos mucho Gracias a todos los voluntarios Y voluntarias que siempre nos ayudan En Todo Hacemos Música Son más de 60 personas Sin ellos y ellas Nada de esto sería posible ¿Querés anunciar algo Que va a pasar o algo? Viaje Nacional Vamos a terminar Está el libro de Todo Hacemos Música Nos pueden seguir en las redes sociales Bajo Todos Hacemos Música Instagram Tiktok Instagram Tiktok Facebook por todos lados Síganos Y si quieren ser voluntarios O voluntarias de Todo Hacemos Música Nos escriben en las redes sociales Bajo Todos Hacemos Música Ahí yo te veo siempre En los vivos míos Te veo siempre Sí, sí, ayer Ayer estuvo muy divertido Ayer estuvo muy divertido Bueno Vamos a ver al querido Lautaro Otro que creía que no podía Mirá Y miren lo que puede Uy, siempre soy el último duende En irse a descansar Uy, tengo una con estos regalos Y me voy Este es el maquillaje Y estos lentes de sol Son para la niña Melina Que es muy coqueta Este micrófono Y este saxo Es para el niño Fena Que le encanta La música Y hasta habla Por los codos Y este regalo Para ver ¿Quién era? Ay Este regalo Era para el niño Barone Siempre pide Lo mismo No pide nunca más regalos Y estos refritos Son para la niña Koki Que le gusta Aprender Jo, jo, jo Tanto alegría Tanto alegría Ven Y ayudame un momento Por favor Amigo mío Ya voy Ya voy Mmm Que lindo Vende Alegria ¿Qué andaba leyendo? Una cartita Que me mandó De Lautaro ¿Y sabes qué es? Lautaro No me pide Un regalo Este año Me pide Un video Mío Yo Yo Contando Un chiste Saludando Toda la producción Del canal Por navidad Es adorable Este niño ¿No? Tiene un corazón Más grande Que me trineo Jo, jo, jo La madre Querida 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 La madre Por favor Buenos días A todos Yo soy Papá Noel Y para alegrarles Más El día Les voy a contar Un chiste Jo, jo, jo Una pareja Cumplía Veinticinco Años Descasados Y la esposa Le pregunta Al esposo Mi amor Hoy cumplimos Veinticinco Años Descasados Que me vas a regalar Y el marido Le contesta Un pasaje A China Y la mujer Sorprendida Por la magnitud De regalos Le dice Al marido Pero mi amor Si hoy Cumplimos Los veinticinco Que me vas a regalar Cuando cumplamos Los cincuenta Y el marido Le contesta El pasaje De vuelta ¡Oh, oh, 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 oh! Querido Fena Querida Coty Querida Barone A todos los que Me están mirando Les quería Desear Una noche buena Y feliz Navidad Y que, Niño, Jesús Les regalen Paz Amor Y salud Y se quieren regalitos míos aportarse bien chau chau feliz navidad ¿quién me vino a visitar? ¿pero quién será? ¿papá? ¿papá? no se pierdan el próximo capítulo el 24 de diciembre en el 2021 chau chau feliz navidad debo saber si es verdad en algún lado